Mis poderosos miembros Super Saiyajin de este canal decidieron este mes el tema que les traigo el día de hoy. Como han estado teniendo muchísimo éxito últimamente en mis videos respecto a FighterZ, ya que han estado despertando mucho últimamente su interés, el día de hoy te traigo las 10 mejores y más poderosas, dañinas y devastadoras técnicas que este glorioso juego tiene para ofrecer. Así que pues no te vayas, eleva todo tu poder, déjame 10 mil likes en este video para continuar con la segunda parte y comenzamos ahora. Para comenzar el top te dejaré primero las gloriosas menciones honoríficas, ya que existen muchos personajes buenísimos que les guardo bastante cariño y que tienen un buen daño con sus ataques y que estuvieron a un pelín de entrar en este top, los cuales son Bardock Super Saiyajin, daño 5058 puntos. Baby Vegeta, bola del rencor, quita 5076. Jiren el gris, 5160 puntos de daño. Gokultra Instinto, 5205. Viden, 5252. Broly Dragon Ball Z, 5,280 puntos. Pues bien chicos, comenzamos el top con el número 10. Vegeta Blue, Final Flash. Este ofensivo y directo personaje lanza un gigantesco y veloz ataque de resplandor final que abarca prácticamente todo el escenario hacia adelante. Provocando un enorme daño que ampliado con dos barras extras de ki, el príncipe dará un golpe final alcanzando un glorioso daño de 5522 puntos. Además de ser una animación brutal, claro. Número 9. Goku GT, Golpe Explosivo del Dragón. El pequeño Goku GT es un personaje bastante útil y versátil. Quita muchísimo con su Genkidama. Pero si decidimos optar por el poderoso Puño Dragón Dorado, veremos una gloriosa cinemática de él, transformándose y haciendo un cambio como Super Saiyajin 4, realizando un daño que llega hasta los 5821. Número 8. Goku Super Saiyajin Blue, Kaioken. Como siempre, Goku situándose por encima de su malhumorado rival, Goku desencadena el poder multiplicador y devastador del glorioso Kaioken, para mostrarnos tremenda sucesión de golpes y patadas, con la opción de gastar también dos barras extra y llegar a los 5959 de daño de batalla. Glorioso de apreciar. Número 7. Super Saiyajin 2 Gohan, Kamehameha, padre e hijo. Ojito que estamos ante uno de los mejores personajes del juego. El épico Gohan de la saga de Cell desencadena un épico Kamehameha de una sola mano, que abarca toda la pantalla hacia enfrente, por lo que si damos en el blanco, lo cual no es muy complicado, y como es común en esta especie de Super Mega Ataques, si contamos con dos barras extra de ki, podemos realizar un daño ampliado, que llega hasta las 6143. Una brutalidad. Número 6. Gogeta Super Saiyajin Blue. La ulti de Goyita está acalcada pues de la película, y al igual que en esta, podemos apreciar una épica combinación sublime de super ataques con los gloriosos gráficos de la actualidad. Con este poderoso ataque, llegamos a los 6154 puntos de daño. ¿Qué opinan chicos? Sin lugar a dudas, de los mejores ultis del juego. Número 5. Heat. Golpe mortal. Curiosamente esta no es una técnica definitiva, repito, no lo es. Que de hecho su ulti es bastante buena y es hermosa de apreciar. Si tenemos 7 barras de poder, podemos ejecutar el golpe de gracia de Heat potenciado al máximo, aquel que utiliza para finalizar sus trabajos. Cualquier desafortunado que reciba este ataque de lleno recibirá de forma inmediata 6,564 puntos de daño. Si es arriesgado si no damos en el blanco, pero indescriptiblemente satisfactorio si lo acertamos exitosamente. Número 4. Tenchinkan Neo Kiko Hu. Ya lo saben, Kiko Hu, ha, ha. Y adoro hacer esto. De manera similar a la técnica de Heat, si tenemos todas las barras de aquí chicos, podemos irlas gastando para aumentar considerablemente el daño en los disparos, para un máximo de 6,600. Lo cual está rotísimo. Es una cantidad descomunal que puede acabar rápidamente con cualquier contrincante al que nos estemos enfrentando. Practica tus combos y si logras interceptar este ataque, créeme que te llevarás la victoria rápidamente. Número 3. Goku Base, Super Genkidama. Como siempre, la gloriosa Genkidama es la técnica milagrosa que nuestro protagonista utiliza para ganarle a cualquier enemigo. Y en este juego, la gigantesca esfera de energía sagrada llega hasta los 6,776. Un damage digno de la mejor técnica del Saiyajin, criado en la tierra. A partir de aquí tenemos un doble empate que he decidido desempatar. Las siguientes dos últimas técnicas hacen insta-kill. Sí, como lo oyes. Cualquier pobre gusano o insecto, como diría Vegeta, que se ha impactado, aunque sea un poquito por estas, caerá KO de manera inmediata y sin remedio. Sin embargo, las he topiado de la siguiente manera por los detallitos que estoy por explicarles. Número 2. Gogeta Super Saiyajin 4 Big Bang Kamehameha aumentado 100 veces. Uf, qué nombre tan largo. Esta técnica comparada con el primer puesto es un poco más complicada de realizar, ya que necesitamos hacer el gesto de provocación de Gogeta varias veces. Pero al momento de usar el Big Bang Kamehameha, haremos, escuchen con atención, 20,088 puntos de daño. Es decir, un noqueo instantáneo. Sin embargo, el código fuente del juego tiene programado un ataque que quita 3 veces más que esto. Y finalmente, aquí lo tenemos. Número 1. Android 16 Explosión Sacrificio. El Android gigantón y bonachón cuenta con un sistema de juego muy complicado de dominar, pero que te recompensa el momento de dominarlo. Lleno de agarres, cargas y tacleadas. El Android 16 tiene un montón de técnicas de agarre, las cuales la ulti definitiva y devastadora es su técnica de autodestrucción, con la cual si tomamos al enemigo, lo atraparemos y explotaremos junto con él, dejándonos a solo un mísero punto de daño. Sí, es mucho sacrificio, pero ganaremos indiscutiblemente el 100% de las veces contra cualquier oponente que atrapemos, sin importar si está a full de vida. ¿Y qué separa esta técnica de la anterior y qué la pone por encima? Pues esta se puede usar solo con tres barras de ki y ya, sin tener el requerimiento de la anterior, sin reunir contadores y claramente porque el código del juego señala que realiza un daño de 60 mil puntos. Algo exageradísimo chicos, que supera por mucho la cantidad de puntos de vida máxima de cualquier personaje del juego. Damas y caballeros, guerreros y guerreras Z, con ustedes el ataque más brutal y devastador de esta entrega.